¡Vamos! 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 ¡Venga! ¡Venga! Novia enamorada, melodía montada ¿Qué sería de mi alma si no la tuvieras más? Y de vez en cuando a dos pavos se me va Pero siempre vuelve, será que es la plata armada Y de vez en cuando a dos pavos se me va Pero siempre vuelve, será que es la plata armada Y de vez en cuando a dos pavos se me va Pero siempre vuelve, será que es la plata armada